Este es Voces de Influencia y estamos en Ciudad de México en este momento. Estoy con María Cabrera, reconocida influencer. Y la pregunta, María, es ¿tenemos que estudiar o deberíamos estudiar teología antes de compartir nuestra fe en las redes sociales? ¿Qué tal si caminamos? Sí, claro. Bueno, yo pienso que no necesariamente tenemos que entrar en una carrera, por ejemplo, de teología, pero sí es necesario saber de la palabra de Dios. Y no nada más para, bueno, que puedas hablar sobre muchos temas, sino también porque cómo vas a hablar de una persona que es Cristo, que es Dios, si no lo conoces. O sea, creo que incluso ahí habría hipocresía hablar de alguien que no conoces. Por eso es tan necesario tener y trabajar en nuestra intimidad con Cristo, con Dios, conocerlo más para poder compartir acerca de Él. Esto es Voces de Influencia con María Cabrera desde Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!